Una extensa visita a la región de O'Hins, tuvo la ministra de Cultura Claudia Baratini, quien participó en diversas actividades acompañada por la intendenta Morín Contreras. La jornada comenzó en el Salón Prat, donde la secretaria de Estado se reunió con el Gabinete Regional para explicar los alcances que tendrá en el país y la región el nuevo ministerio que ella encabeza. Acto seguido, la ministra y la intendenta se reunieron con mujeres de pueblos indígenas en una actividad de género organizada por el Servicio Nacional de la Mujer. Cerca del mediodía, ambas autoridades llegaron hasta la población Diego Portales, donde encabezaron la firma de un convenio del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, la Ojeción Regional de Feriantes, para fomentar las actividades artísticas en las ferias libres de la región. Hemos comprometido con el programa de gobierno de la presidenta Bachelet de democratizar el acceso al arte y la cultura. Y me parece que esta es una gran idea, esta alianza de la Dirección Regional de Cultura de O'Higgins con la Asociación de Feriantes, de abrir las ferias y ir hacia la gente. Necesitamos más cultura en todos los espacios públicos del país y eso me parece que se sella muy bien en el acuerdo de hoy día. La presidenta nos llama a hacer en todos los ámbitos de carteras estos acuerdos porque así logramos expandir la política pública y este es un excelente ejemplo de lo que podemos hacer en este trabajo mancomunado entre todos los actores. Lo que nos interesa es poder llevar la cultura a todos los rincores y que ya no sea un tema de una exclusividad, sino que sea un derecho que todas las personas puedan acceder de manera simple y fácil. Esto de ser colaborativos en el trabajo, de llegar a la ciudadanía, de propiciar el acceso a las artes y la cultura y se va concretando hasta llegar a hoy día que estamos firmando este convenio que hace que la feria se convierta en un espacio de creatividad, un espacio de apreciación del arte y por sobre todo nos interesa también como consejo rescatar la cultura propia que tienen las ferias y este oficio que se ha ido traspasando de generación en generación tome la relevancia que le corresponde. La visita de la ministra Claudia Baratini culminó la Plaza de los Héroes donde participó de la fiesta ciudadana Chile Celebra, ocasión que reunió a la comunidad regional alrededor de la música y la entretención.